Hace apenas unos días fue el comienzo de un nuevo ciclo tonal bawali para los aztecas, o solquín para los mayas, de 260 días. El día de Cipacli, cocodrilo, conocido como imix en maya, es regido por Tonacatecutli, señor de la nutrición, quien lo dota de energía vital o tonali. Este día significa avance, estación y honor. Representa la energía de hacer, recompensas y reconocimiento en base al trabajo. Un buen día para los inicios. El periodo que se inició con un Cipacli el 21 de agosto indica un tiempo de creación, de siembra. Cipacli es el monstruo de la tierra, la energía primordial que dio inicio a la creación. Es la primera trecena del año sagrado, y estos 13 días están regidos por el impulso primordial de crear orden a partir del caos. Los tres medios por los cuales los antiguos ancestros establecieron el orden siguen siendo los mismos hoy en día, y son la palabra, la agricultura y la familia. Por lo tanto, en estos días, y en especial en un Cipacli, deberíamos enfocarnos en estos aspectos de nuestra vida. No te quedes en soledad, disfruta de la familia, amigos o de la comunidad. El segundo día de la trecena de Cipacli es Dos Ekatl, viento, conocido como Ik en el calendario maya. El dios que rige este día es Quetzalcoatl. Ekatl es una excelente energía para toda clase de comunicación, ya sea hablar con alguien o escribir. Es el don de la palabra, así que hay que estar atento a los mensajes que damos y recibimos. También sus influencias pueden ser inconstantes, como lo es el mismo viento, a veces suave y otras intenso y destructivo. Lo mismo pueden ser hoy nuestras palabras, por eso depende de nosotros, cómo y para qué las usamos. El numeral dos también denota una posibilidad de inestabilidad, por lo tanto, pueden generarse algunas discusiones o malos entendidos. Dos Ekatl es un buen momento para expresar, para movilizar algo o alguien a través de la palabra. El viento también simboliza el pensamiento, por lo tanto, podemos aprovechar esta energía para poner en marcha nuestras ideas a través de la palabra. Por ejemplo, ir a hablar con alguien para un nuevo proyecto o un nuevo trabajo o un emprendimiento propio, ya que al pertenecer a la trecena de Cipacli nos favorece para crear, iniciar y dar comienzo. El tercer día de la trecena de Cipacli es Tres Kali, del calendario Tonal Pohuali, casa o acabal en el calendario maya. Acabal es noche, sueños y oscuridad. Este tonali está regido por Tepeleolotum, corazón de la montaña, como su proveedor de energía vital. Kali es una buena energía para el descanso, la tranquilidad y la vida familiar. No es un buen día para participar en la vida pública. Es mejor aprovecharlo para cimentar relaciones de confianza e intereses mutuos, para atender al entorno más cercano y comunicarnos con ellos. Es un momento para mirar hacia nuestro interior y para el interior de nuestros allegados y hacer lo posible por poner luz en la oscuridad. El numeral Tres nos dará el impulso para movilizarnos en esta tarea, dejando de lado los miedos con los que también se relaciona el signo de Acual. Todas las energías del calendario sagrado están compuestas de dos polaridades que se complementan. Por eso el desafío para nosotros es encontrar el equilibrio, que no es ni más ni menos que tratar de vivir en armonía, en este día en especial con las personas más cercanas y con nosotros mismos. Cuarto día del calendario tonal Pohuali y cuarto día de la trecena de Cipactli correspondiente al 24 de agosto es 4 Cuespalin. Significa lagarto. En el calendario maya es cat, el cual se traduce como semilla o red. El día de Cuespalin está regido por Hue Hue Coyotl, el tramposo como su proveedor de energía vital tonali. Cuespalin significa rápidos cambios de fortuna. Es la semilla que ponemos para luego recoger los frutos. Es momento para trabajar en tu reputación a través de acciones, no de palabras. Y tal como la red, que es su significado en maya, cuida de no quedar atrapado en malos entendidos o enredos. Lo que siembres hoy será el fruto de lo que recojas mañana. Así que es la energía ideal para ponerte en acción y dar inicio a algo nuevo, aunque sea un pequeño paso hacia un gran sueño. Sé precavido, pero no te quedes esperando. Ponte en movimiento para que lo que comenzó a gestarse con la energía de Cipactli prospere y puedas recoger la cosecha que deseas. Recuerda que depende de ti lo que tomas y manifiestas de cada energía. El quinto día de la trecena de Cipactli correspondiente al 25 de agosto es 5 Coatl y es el quinto día del calendario tonalpohali. Coatl significa serpiente y en el calendario maya solquín se conoce como kan o chikan. El día Coatl está regido por Chalchutlicue como su diosa proveedora de energía vital tonali. Coatl es el día del río serpenteante que siempre cambia sin cambiar, tal como lo dice la frase de Heráclito, no podrás bañarte dos veces en el mismo río porque las aguas nunca serán las mismas. Podemos resumir con esta frase el significado de esta energía, como el momento fugaz del agua eterna. Tal como el agua nos pide fluir y adaptarnos, así debemos cambiar de piel cuando la vida nos lo pide, sin aferrarnos, siendo prácticos, ya que la serpiente es el instinto de supervivencia. Esta energía nos pide que recordemos ser humildes y no actuar en pos de nuestros propios intereses solamente. El numeral 5 nos da la posibilidad para sostener en el tiempo lo que nos vino a enseñar, que es hacer constantes. Es una excelente energía de conquista, ya sea de nuevos objetivos o una conquista sentimental, porque la serpiente representa la sensualidad y la sexualidad, así que es un buen momento para cualquiera de estas oportunidades. Si logramos hacer las modificaciones necesarias y sostenerlas, podremos conquistar todo aquello que nos propongamos, con constancia y sabiduría. Mikistli es la sexta energía de la trecena de Sipaktli, correspondiente al 26 de agosto. Significa muerte y es conocido como Simi o Kame en Maya. Esta energía la rige Tezcatlipoca, como su proveedor de energía vital. Esta energía es favorable para reflexionar sobre las prioridades de tu vida. Es un día de transformación. Es ese breve momento entre el final y un nuevo comienzo, porque todo es cíclico. Algo termina para que algo comience. Mikistli nos exige vivir en el presente, ser desapegados. El pasado solo nos sirve para tomar lo aprendido de nuestra propia experiencia y de la de nuestros antepasados y seguir adelante. El numeral 6 se asocia con la deidad de la lluvia. Por lo tanto, es una influencia benéfica, como el agua que cae del cielo que riega una siembra. Recuerda lo que empezaste a gestar con la energía de Sipaktli, la semilla que pusiste en Kuespalin. Y en Mikistli, aprovecha para regar esa semilla, reflexionando sobre lo que necesitas terminar y lo que necesitas comenzar para que esa semilla prospere. 27 de agosto. Es el día de Mazatl, el séptimo día de la trecena de Sipaktli. Significa venado, y es conocido como Manik o Kej en el calendario de Maya. Está regido por Tralok, dios de la lluvia y las tormentas eléctricas, como su proveedor de Tonali. Mazatl es el día de la caza. Es un buen momento para acechar a tu presa y un mal día para dejarte acechar. Esta energía nos invita a romper viejas rutinas y prestar mucha atención a las rutinas de los demás. 7 Mazatl nos habla de fortaleza, autoridad y liderazgo. El numeral 7 es el poder interno o oculto. Las cualidades propias que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes que tenemos. 7 Mazatl nos da la energía para ponernos al frente, para liderar, lo que sea que nos esté pidiendo, que le pongamos atención. Observa con atención tu entorno, tus metas y proyecto, y saca a la luz tus dones y tu poder oculto para llevar adelante la acción. Haz como el venado, sé grácil y veloz en la acción. La octava energía de la trecena de Sipaktli es Tochtli, correspondiente al 28 de agosto. Se traduce como conejo y es conocido como lamad o canil en el solquín maya. Lo rige Mayahuel, diosa del Magüey y de la fertilidad, como su proveedora de energía vital tonali. Tochtli es un día de autosacrificio, de ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo. Significa la actitud sagrada, que da como resultado la autotrascendencia. Es un día místico, asociado con los pasos de la luna. Es una buena energía de intercambio con la naturaleza y el espíritu, y un mal día para actuar en contra de otras personas. El número ocho simboliza la realización, concretar, la posibilidad de lograr lo que queremos. Ocho Tochtli nos invita a ver más allá de nuestra visión subjetiva, a dejar el drama de lado y empezar a ver las cosas, las personas y las situaciones desde otro ángulo, con una visión renovada, más liviana, que nos permita avanzar. Tochtli se relaciona con el arte, la armonía y la belleza. Tal vez tomarte un respiro y disfrutar de algo bello te ayude a ver las cosas con una mirada más optimista. 9. Atl Novena energía del tonal Pohuali, correspondiente al 29 de agosto. Atl significa agua, pero en el Zolquín Maya se lo llama Toj o Mulú, que significa agua y fuego. Está regido por Siute Kutli, dios del fuego, como su proveedor de energía vital. Atl es energía de purificación, mediante el sometimiento a una prueba. Es el pago de la deuda. Es un buen día para dar batalla, y un mal día para el descanso. El agua hace surgir al escorpión, que debe picar a sus enemigos, o de lo contrario se picará a sí mismo. La energía de Atl nos propone dar la batalla contra nuestros propios enemigos internos, y pedir disculpas en caso de habernos equivocado, o de haber dañado a alguien más. Es la ley de causa y efecto, por eso es importante estar al día con las deudas hacia los demás. El numeral 9 son las habilidades adquiridas. Utilízalas para saldar las deudas emocionales, para escuchar a otros y ofrecer consejo, o ayudar a alguna persona que lo necesite. Décimo día de la Trescena de Sipakli. Es 10 Iscuintli, y corresponde al día 30 de agosto. Perro, conocido como Og o Si en el calendario maya, está regido por Mictlantecutli, dios de la muerte, como su proveedor de energía vital tonali. Y Sipakli es el perro que guía a los muertos hacia el inframundo. Es el vínculo del mundo espiritual con los vivos. Es un buen día para recordar a nuestros seres queridos, que ya no están en este plano terrenal. Es un buen día para brindar confianza, pero un mal día para confiar en dudosas intenciones. El perro representa valores, los gobernantes, la ley y la lealtad. 10 Iscuintli nos propone hacer cambios justos, transformar de acuerdo a nuestros valores, observar a qué le estamos dando nuestra lealtad, quiénes son verdaderamente leales a nosotros. Hoy sé fiel a ti mismo, y transforma o corta con lo que no coincide con tus valores. Respeta y sigue a tu corazón. Pide consejo a tus guías espirituales. 31 de agosto, el día 11 de la Trescena de Sipakli. Es 11 Osomatli. Se traduce como mono y es conocido como Chuen en maya. Xochipilli es el regente de este día. Es el príncipe de las flores, como su proveedor de tonali. Osomatli es un día para crear, para jugar, para celebrar. Un buen día para la alegría, un mal día para la seriedad. Para los mayas, el mono simboliza el hilo del tiempo donde se tejen todos los acontecimientos desde el comienzo del tiempo. El mono es el artesano, el consejero, el maestro, el que da forma a las cosas. El número 11 es la deidad de la montaña y esto hace que en esta Trescena Osomatli sobresalga, se destaque, que mediante su creatividad deforma a algo nuevo. También en este día necesitaremos ser flexibles, no ponernos caprichosos y tomarnos las cosas con buen humor para poder encaminarlas. Comienza septiembre y nos acercamos al final de la Trescena, al anteúltimo día, que es 12 Malinali, o hierba, conocido como Eb en el calendario maya. Está regido por Patecatl, como su proveedor de energía vital tonali. Esta energía nos pide tenacidad y rejuvenecimiento. Malinali es un día para perseverar, acomodar el lugar, para continuar a pesar de todo y para crear alianzas que sobrevivan al paso del tiempo. El número 12 es una energía de crecimiento y de expansión, pero malaspectada representa conflictos, enfrentamiento y hasta guerras. Para los mayas, Eb es el camino, pero así y todo no es un buen momento para traslados, ya que puede surgir algún problema durante el viaje. Hoy es un buen día para seguir y no abandonar por ninguna circunstancia eso que hemos iniciado con la energía gestadora de Zipatli. 2 de septiembre, último día de la trecena de Zipatli, 13 Akatl o Caña, conocido como Aj o Ben en el calendario solquín maya. Un día 13 Akatl comenzó la era del quinto sol, que es en la que nos encontramos. Este día está regido por Tezcatlipoca, como su proveedor de energía. Akatl es el bastón de mando. Es un buen día para buscar justicia, un mal día para actuar en contra de los demás. La energía de Akatl es como una promesa, una visión de hasta dónde podemos llegar, ya sea con un proyecto, con una pareja, con lo que sea que hayamos proyectado en estos 13 días. Es momento de ser visionarios, pero midiendo con la vara justa de las posibilidades, porque si no tenemos los pies bien en la tierra, podemos tener una perspectiva errónea, fuera de las posibilidades reales. Es el momento de integrar todo lo aprendido durante estos 13 días, las experiencias positivas y también las que no lo fueron tanto. Akatl o Aj son innovación. Es hora de hacer un pequeño balance e innovar, no quedarnos en el pasado, aprender de la experiencia, integrar, capitalizar y así estar listos para el ciclo nuevo, siendo un poquito más sabios. Nos vemos en la siguiente trecena regida por Ocelot en un próximo video. Si te gustó este video, dale like y si te interesa este tipo de contenidos, comenta y suscríbete a Tlanexland. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!